Bienvenidos, welcome to Esperanza, Emmanuel Iglesia. Este es nuestro séptimo servicio. Bienvenidos, vamos a orar. Let's pray. Let's have a open prayer. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos la gracia, Señor, por brindarnos, Señor, un día más de vida, un día más de enseñanza de tu presencia en nuestra vida, y yo te pido, mi Dios, que tú, viendo los caminos y los pasos de los que vienen, en viaje, mi Dios, para ayudar a llegar bien, te pido, mi Señor, que este servicio sea dominado por ti y guiado por ti, mi Dios. Te damos una gracia, Padre, por todo lo que tú haces y lo que lo harás en el futuro. Te damos la gloria y la honra y pedimos estas cosas en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Ok, vamos a cantar unos panticoritos. Voy a sing a few songs. That's the wind back there. The Holy Spirit opens the door. Ustedes digan cuál quieren y yo les tendré a cantar. ¿Cómo se llama? No me importa la raza. Amén y amén. Vamos. Recuerden, mi hermano Raúl, traer unas maracas la semana que viene. No me importa la raza que seas, si detrás del carpaio no estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será No me importa la raza que sea, si detrás del carvario tú estás Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será Amen! When we sing that, we're supposed to get up and shake You know, it's like, hey, how you doing? Welcome, give me your hand Dame la mano, shake my hand, God bless you That's a good starting song Otra más, one more Pon aceite en mi lampara, Señor You got that out? Pon aceite? Yeah Okay, you ready? Okay, vamos Pon aceite en mi lampara, Señor Pon aceite en mi lampara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lampara, Señor Querido hermano, Cristo ya viene Limpia tu lampara, Cristo ya viene Limpia tu lampara, y ponle aceite Pon aceite en mi lampara, Señor Pon aceite en mi lampara, Señor Que yo quiero servirte con amor Que yo quiero servirte con amor Gloria, 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 Dios Sister Harold, number 96 Que yo quiero servirte con amor Para su nombre del Señor Cuenta con muerte, Señor. Gloria, gloria, la gloria, nuestra cantera canta un olor. Gloria, gloria, ángeles santos, cielo, asumbro, eterno. Cuenta con muerte, Señor. Nineteveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveve Número 3 Jesucristo es el amor eterno Como el Rey de la eterna Que lo amé, creí de Dios Ok, pero aquí están los números Aquí está el 1 Y entonces aquí en las quinitas está el 2 Y acá en las quinitas está el 3 Entonces está, se repite Ok, Pastor, that was good I forgot to explain to them The sequences of the song You will get it Ok, manos, ahora es el momento de Que llegó para nuestras oraciones Testimonios Y cualquier cosa que queremos A poner en la lista Para orar, manos Lo tengo aquí la lista This is the time for our Praises, testimonies And prayer requests No one else, nadie más Sin nadie más, vamos a hablar Amatísimo Padre, mi Dios ¿Cómo te pedimos en este momento, Señor? Señor, mi pueblo Te la matamos a la señora Linda Pearson Y su marido Bill Y que piden, Señor, que ayuden a orar Para que puedan conseguir un lugar Para vivir con Dios Te pedimos para el Señor que tú Le ayudes, Señor, un lugar Conseguir un lugar perfecto para eso Para esa palabra Es que siempre sí Te pedimos para el Señor por la hermana de Linda Que vive en Nueva York Y no estaría en el hospital Tú sabes que en todas las situaciones En el hospital Y te lo pido A un milagro de su vida Y también te pedimos por el hijo de Carol Mi Dios Que pide y va a buscar una operación en su carrera Padre El resultado, mi Dios Ese hijo que es de ella, mi Dios Para que pongas tus santos hermanos sobre él Ayude a los médicos, los doctores de instrumentos De los hospital, mi Dios Ayuda, Padre, a la situación Y en su cuerpo Amar Yo te pedimos por mi hermano Déjame que yo de este momento Ayúdalo con sus necesidades Y la mente de la institución que tiene, Padre Con tu mano y su corazón Y su alma de Dios Bueno, yo te pido, Señor Por lo que no tienen salvación Por lo que andan perdidos Confundidos Que andan deprimidos Mi Dios Ayúdanos a todos nosotros Mi Dios Que nos encontramos unidos Nosotros Te pido por la hermana de la cuñada de Lina, mi Dios Que se va a mudar para Salvador De nuevo Para la cuñada de Lina Y bendición Ayuda, Señor Que ellos puedan llegar bien Que tú protejas su viaje Que allá, Señor Puedan conseguir, Señor Y también te pido por este servicio de hoy Que a tu Señor Todo lo que hagamos Y decimos Y cantemos Sea aceptable Pues, Padre, te lo pedimos En el nombre bendito De Jesucristo de Nazaret Amén 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 Vamos a Vamos a leer nuestra escritura Que se encuentra En el libro de Filipenses Our scripture text In the book of Philippians Capítulo 4 De 10 a 19 Philippians chapter 4 Verses 10 to 19 ¿Qué piensas? Capítulo 4 Verses 10 a 19 Ayuda de Filipenses En gran manera Me gocé En el Señor Donde que ya Al fin Habéis Revivido Vuestro Comunicado De mí De lo cual También Estabas Solicitos Solicitos Pero Os faltaba La oportunidad Amén No lo digo Porque tenga Esca sed Pues He aprendido A contentarme Cualquiera Que sea Misipas Se vive humilde Se vivir humilde Y Se tener abundancia En todo Y por todo esto Enseñado Así para estar saciado Como para tener Hambre Así para tener Abundancia Como para 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 Todo Todo lo Puedo En Cristo Que me Fortalece Sin embargo Bien Asiste Participar Conmigo En Intribuaciones 15 Y Sabéis También Vosotros O Filipenses Que Al principio De las Vendicaciones Del Evangelio Cuando Partí De Mesentimia Ninguna Iglesia Participó Conmigo Conmigo Razón De Dar Y Recibir Sino Vosotros Somos Pues Aún Tesornómica Me Enviaste Una Y Otra Vez Para Mis Necesidades No Ves Que Busque De Vidas Sino Que Busque Frutos En El Monde Que Monde En Vuestra Cuenta Pero Todo Lo Recibido Yo Tengo Obstancia Esto Llena Estoy Lleno Estoy Lleno Habiendo Residido De Al Fórmico Vos Enviaste Olor Fragante Sacrificio Acepto Agrade A Dios Y Diecinueve Mi Dios Pues Subirá Todo Lo Que Os Farte Conforme A su Riqueza En Gloria En Cristo Jesús Amén Y Amén Entonces Palabra De Dios Por Los Hijos Y El Pueblo De Dios Amén Amén Entonces Vamos a Continuar Alabando Señor Vamos a Cantar Unos más Curitos Hermanos Cual Quieren Cres Más Rapido Vamos Yo me gozo Lunes Yo me gozo Marte Yo me gozo Miércule Yo me gozo Jueves Yo me gozo Viernes Sábado También Ya Llegando Domingo Sigo Conmigo Sosteniré Porque Porque Tengo A Cristo Que Me da La Dicha De Gozarme De Porque Tengo A Cristo Que Me da La Dicha De Gozarme De Un Cristo Vivo Puede Más Que Diablo Puede Más Que Todo Si Te Sientes Triste Si Te Sientes Solo Venga Jesús Cristo Serás Feliz Un Cristo Vivo Puede Más Que Diablo Puede Más Que Todo Si Te Sientes Triste Si Te Sientes Solo Venga Jesús Cristo Serás Feliz Yo Me gozo Lunes Yo Me gozo Marte Yo Me gozo Miércule Yo Me gozo Jueves Yo Me gozo Viernes Sábado También Ya Llegando Domingo Sigo Conmigo Sosteniré Por Qué Porque Tengo Cristo Que Me Da La Dicha De Gozarte En Él Porque Tengo Cristo Que Me Da La Dicha De Gozarte En Él Un Cristo Vivo Puede Más Que Diablo Puede Más Que Todo Si Te Sientes Triste Si Te Sientes Solo Venga Jesús Cristo Y Serás Feliz Un Cristo Vivo Puede Más Que Diablo Puede Más Que Todo Si Te Sientes Triste Si Sientes Solo Venga Jesucristo Serás Feliz Eso Si Que Coge Mucho Aire Es Amos 22 Es Proximo Vamos Una Dos Tres En Es Amos 22 La Biblia No Testifica En Es Amos 22 La Biblia No Testifica Dios Habita La Alabanza La Alabanza La Vita Dios Habita La Alabanza La Alabanza La Vita Is 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 En el Samo 22, la Biblia lo testifica, en el Samo 22, la Biblia lo testifica, Dios habita en la alabanza, en la alabanza de la vida. Dios habita en la alabanza, en la alabanza de la vida, y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas. Amén. ¿Cuál es el último? ¿Cuál es el último? Las aguas del río, también, amén. Déjame hacer el tema cantando, un ratito. Como las aguas del río, cuando llegan a la mar, como las aguas del río, cuando llegan a la mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí, libre soy, ahora sí, salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Amén. Amén. Adiós, 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 adiós. Hermanos, aquí hay, y hermanos, aquí hay un poquito de más anuncios. Hermano Raúl me pidió, por un poco, que yo lo voy a dar con uno de los pies. Para que los repastéis, no lo dejen en su troca. Yo quiero llegar a repastir, como lo tengo usted, que va a venir también. Amén. Por fin, te voy a dar. Dele, ¿usted quiere un poco más o está bien? Eso es para su hija. Dele a cuatro. Cuatro más, amén. Recuerden que tenemos plumas distintas para que sea el nombre de la iglesia y el teléfono de la iglesia, ¿no? Hispana, ¿ok? Amén, amén. Entonces, vamos a, en el momento, hermanos, de la lectura, la predicación y el teléfono. Vamos a ver, hermanos, Señor, en este momento. Le pedimos, Señor, que el Espíritu, 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 el Espíritu. Y el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. Entonces, imagínate que este sermón, este mensaje, mi Dios, llegue a lo profundo de nuestro corazón. Y que podamos creer en ella, mi Dios. Amén. Y Cristo se pierde. Bueno, si se recuerda en la lectura, dijimos, y es cuando Pablo estaba tan agradecido con lo que ellos le hicieron. Amén. pero hermanos y hermanos la entera carta para la iglesia que acabamos de leer está llena de muchas afecciones de gratitud y de alabanzas hermanos, y si nosotros simplemente estudiamos solamente esos creyentes que había en ese grupo, en la Biblia cuando acabamos de leerla nos damos cuenta que que ellos siempre hermanos, siempre cuando no estaban cumpliendo las necesidades de ayudar al apóstol Pablo, ellos siempre buscaron y miraron oportunidades para continuarmente ser ayuda para el apóstol Pablo amén, mira como es la vida, como dice la palabra de Dios claramente que ellos, ellos dieron de su progresa ellos dieron de lo poquito que ellos tenían pero ellos dieron hermanos y ellos encontraron constantemente maneras para hacer una bendición al apóstol Pablo el de quien trajo la iglesia y la dedicó totalmente en el nombre de Jesucristo amén y Pablo le escribe a esa gente a esos hermanos dice el apóstol Pablo para mí el vivir es Cristo mas el morir es ganancia amén a ellos él escribe que le pide que este pensamiento siempre esté en ustedes el cual también está en Cristo Jesús amén hermanos y hermanos esta iglesia que se encuentra en la Biblia fue una bendición para el hermano Pablo porque cuando cuando le le faltaba oportunidades a esos creyentes a esos hermanos ellos buscaban por todos los lados por cualquier remedio todo posible para hacer una bendición al hermano Pablo y eso es lo que Pablo dice gracias a Dios por ello y Pablo nunca recibió sus sacrificios en vano siempre le dio gozo y siempre alabó a Dios por ellos hermanos y hermanos cuando cuando alguien hace algo bien para ti que que de verdad no lo tiene que hacer es muy importante tener conscientemente y siempre dar y decir gracias hermano gracias hermano gracias por las bendiciones mire hermano nuestro Padre celestial él no tenía que despertarme a mí esta mañana ¿verdad? amén él no tiene que hacerlo Dios no tiene que darme salud y no tiene que darme fuerza porque hermanos hay mucha gente que despertaron hoy pero no se pueden levantar y yo hoy soy capaz de darme alimentarme yo mismo hermano hoy yo puedo vestirme yo solo quizá quizá ustedes no no ven el valor en eso y desprecian lo que están escuchando pero hermano ya yo yo no hermano yo comprendo yo yo le doy gracias a Dios por eso y a veces yo digo ¿por qué no andamos hermano? ¿por qué no andamos por los pasillos de los hospitales aquí en brunswick porque no andamos por los hospitales allá en savannah ¿por qué? y si llegamos a andar por esos pasillos entonces de veramente nos vamos a dar cuenta que si somos bendecidos a ver mejor que ser bendecidos yo pues y yo quiero la verdad hermano Dios no tiene que hacerlo He no tiene que hacerlo Dios no tiene que hacerlo porque nosotros no lo merecemos ¿amén? lo que yo hermanos y hermanas lo que yo estoy tratando de decir es que yo soy agradecido ¿amén? estoy agradecido porque yo tengo mi mentalidad que está funcionando gracias a Dios ¿amén? yo estoy agradecido porque tú eres un padre que se hacieron responsable de que en cada domingo yo madrugue y para estar listo para ir a la iglesia hermano estoy agradecido estoy agradecido y lo repito yo estoy agradecido ¿y usted? ¿amén? amén quizá no es una cosa grande pero sí yo estoy agradecido porque Dios me da gloria a Dios hay alguien aquí que quiere coger dos minutos un minuto para dar gracia y decir de Dios estoy amén 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 gracias a Dios yo hermano yo estoy agradecido por 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 misericordia de Dios yo estoy agradecido por por tu tu plan de salvación yo estoy agradecido por mi fuerza y estoy agradecido porque con mis manos y puedo coger mis manos y la salta alta estoy agradecido porque puedo abrir mi boca y decir gracias a ti mi Dios soy agradecido yo porque cuando me me yo me acosté al morse a dormir en la cama yo me acosté a dormir yo oí las sirenas suelar por ahí loquicia por todo mi vecindario y ellos no se pararon acerca de mi la semana pasada hermano la semana pasada estuve manejando mi carro mi troca por la Atma Drive y había gente yendo y viniendo y parqueándose por un cementerio que había por allí yo le doy gracias a Dios porque esa podría ser mi caso tenemos gracias a Dios hermano por las cosas pequeñas que Dios hace hermanos escuchen bien el Dios todopoderoso el solamente y solamente Dios permite que tú tengas el acto de tu corazón mientras tú duermes por las noches solamente Dios y solamente Dios permite que tú puedas respirar toda la noche mientras tú duermes hermanos y esta mañana Él te despertó porque hermanos y hermanos había una alarma una dos o tres alarmas sonando pero no se levantaron pero Dios te despertó amén yo estoy agradecido en el versículo 10 versículo 10 dice y en gran manera me gocé en el Señor ahí está hermano y hermana en el versículo 10 esa palabra me gocé en el Señor significa que cuando yo mismo reconozco todo lo que Dios ha hecho y continúa haciendo por mí yo comienzo a adiós quizás aquí hay alguien en tu vida que ha sido bueno contigo y no les ha dado las gracias hermanos yo mire yo tengo un amigo que hablé con él no hace mucho y él no quiere saber nada nada de su madre y me rompe el corazón se le quiebra él anda siempre enojado no quiere saber se pelea con sus hermanos con sus hermanas los tías y no quiere pasar un tiempo con su madre y su madre tiene 83 y yo le me enseñé a aprender a mí yo 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 deseo solamente oír la voz de mi mamá como yo deseo eso si yo pudiera estar al lado simplemente de mi mamá por un ratito y tú tú tienes teniendo aquí a tu mamá ahí al lado tuyo y tú como loco mami yo estoy agradecido con mis padres yo yo estoy aquí hoy porque mi padre y mi madre me hacían hacer lo bien lo bueno de la vida y le doy gracias a dios mira un secreto lo quiero dar a ustedes hoy a mí me llamaron cuando yo era joven es rastradado cuando te rastraban te rastraban rastradado cuando yo era más joven a mí me rastraban a la escuela dominical a mí me rastraban a llegar a la iglesia a mí me rastraban a ir a la escuela pública rastrado es un nombre que era bueno para mí porque me tiene que rastrar donde quiere llegar yo no quería ir a la iglesia yo no quería ir a la escuela americana yo no quería hacer cosas y yo soy agradecido por eso hermano y si alguien ha sido bueno como usted hermano no lo coja en vano por favor les explico no diga gracias díganle gracias versículo 10 dice en gran manera una otra palabra grandemente me gozo en el señor grandemente me gozo en el señor Pablo dice cuando él piensa en la manera que ustedes esos creyentes de la biblia cuando ustedes me cuidaron cuando ustedes se preocuparon por mí cuando ustedes me ayudaron mi corazón se llena de gozo y alabó a Dios porque cuando no había oportunidad esos hermanos esos creyentes ellos buscaron la puerta abierta hermano para hacer una bendición en la vida de Pablo versículo 10 dice su cuidado de mí es revivido eso significa hay que decir que ya ha pasado anterior y pasó de nuevo y Jesús dice cuando yo estaba enfermo no me visitaste Jesús dice cuando yo estaba en la prisión no me ministra cuando yo tenía hambre no me diste de comer hermanos les suplico tenemos que buscar una oportunidad para hacer una bendición para alguien más amén nosotros les suplico una vez más nosotros tenemos que buscar una oportunidad para hacer una bendición para alguien más porque decir hermano yo voy a orar por usted yo voy a orar por ti no eso no basta esto no es suficiente hermano tenemos que encontrar una manera para bendecir a otros y eso es lo que Pablo dice y usted tenga agradecido porque usted me ha sido eso amén el versículo 11 nos dice todavía todavía tengo de lo que me dieron wow que bendición en otras palabras el dinero que ellos pusieron en los libros cuando ya estaban en prisión todavía tengo hermanos y hermanos yo no sé si ustedes saben esto pero cuando uno va a visitar un prisionero una persona que está en la cárcel en estos días hoy uno va y le ponen dinero en los libros me entiende para aquellos ustedes y yo que ya han ido a la cárcel ustedes saben a lo que me refiero cuando yo digo hay que ponerle dinero en los libros hay que ponerle dinero en los libros si tú vas a prisión hermano y hermana y si usted ama a ellos usted le deja dinero un poquito de dinero en los libros y Pablo dice el dinero que ustedes todavía me dejaron cuando yo estaba en la prisión todavía tengo gloria a Dios Pablo dice yo he aprendido hermanos y hermanos yo he aprendido a ser contento en cualquier situación que yo me encuentro ahora me invito hermanos y hermanas hay alguna gente que yo conozco que saben como ser y llegar a una vida a fondo del piso porque no importa la vida no tiene importancia no son responsables tener una vida a fondo y viven en fondo y viven ahí pero no saben cómo vivir o comportarse allí igualmente yo tengo amigos y amigas que han que han logrado y tienen posiciones y llegaron a una posición bien altísima más alta que yo puedo mirar toparse allá arriba pero no saben cómo vivir no saben cómo comportarse allí pero gloria a Dios porque el pastor Pablo dice yo sé cómo vivir cuando yo estoy alto y cuando yo estoy bajo dice Pablo porque si yo estoy alto o si yo estoy abajo abajo el pastor Pablo dice que yo sé cómo vivir si yo estoy alto y yo sé cómo vivir si yo ando la vida abajo porque si estoy alto o si yo estoy bajo no cambia lo que anda sucediendo dentro de mí que viene siendo Jesucristo porque todo lo bueno en Cristo ¿qué es? por esa gloria a Dios hermanos y hermanos hermanos hay algunos en estos días que alaban a Dios oh oye Dios te quiero a Dios para el trate es bueno alaban a Dios solamente cuando reciben una promesión que lástima pero necesitamos también conocer cómo alabar a Dios cuando perdimos nuestro trabajo cuando las cosas no lo hagan bien amén y grita aleluya gloria a Dios mi hijo está en prisión todo estará bien gloria a Dios tengo problemas inicialmente todo va a estar bien gloria a Dios mi hija no puede dejar las drogas todo va a estar bien aleluya gloria a Dios y mira hermanos y hermanos uno una mentalidad así eso no viene sobre la noche o sobre un día tú tienes que aprender a decir aleluya gloria a Dios cualquier sea tu circunstancia a ver su circunstancia hermanos mire existen aquellos que han sufrido pero una una vida de sufrimiento y logran victoria amén yo soy uno de ustedes o otros también quizás en este momento estamos sufriendo ahora mismo no se sabe necesitamos sufrir yo 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 te reconozco a veces que uno viene a la iglesia y quejándose anda yo voy a decir frustrado uno viene a la iglesia y queja de que te queja y viene a la iglesia y no quiere ni cantar ando con una luega como si estuviera comiendo limones increíble no quiere ni cantar la iglesia ora por ti y parece que no hacieron nada no hay ni de iglesia el predicador predica y usted anda totalmente igual pero cuando logra pasar por esos caminos o por ese camino y te das cuenta hermanos que el compañerismo de también de ellos que sufrieron ahí en ese momento es que decimos si de verdad no fuera sido por el Señor gloria a Dios que me ayudó que me abrió una puerta que cerró una ventana si no hubiera sido por el Señor inmediatamente le damos gracias a Dios amén por lo que no tengo le doy gracias a Dios por lo que tengo aleluya le doy gracias a Dios por lo que perdí gloria a Dios yo le doy gracias a Dios por lo que gané y podemos decir hoy yo voy a decidir ser contento porque todos nosotros estamos viviendo por la gracia de Dios y no merecemos nada Dios podía permitirme que yo muriera en mi pecado hermanos pero al contrario Él me mantendió al contrario Él nunca me dejó al contrario Él puso su mano en mí y hizo por mí cuando yo no tenía un remedio por eso hermanos hay que darme gracias y adorar al Señor amén lo dejo con este pensamiento amén que Dios le bendiga que Dios lo use que deje a Dios que entre en su vida amén y démosle gracias a Dios y déjese ser usado para que tenga una bendición para otros amén amén amén